Los ancianos de antes sí que tenían jorobas, sí, bastante. Ajá. No, me escaman. Ya lo van a dormir. Mejor hubiera dicho. Le jalen el pellejo así como... Así. Y lo han mojado. Es sudor, hermano. Es sudor. Es sudor. Es sudor. Es sudor. Es como cuando uno está empachado. Sí, es de raza. Es como cuando uno está empachado. Es de raza. Es de raza. Ah, pero es de esquiva. Es de cuello. ¡Uh! Y es abocatero. Güela, mire cómo sudó, cama. Sí, sudó. Es puro sudor. Julio Recio me tocó todo. No, es que lo que pasa es que cuando lo prensaron así en el... Sí, le quita el tren. Me tronó como tres veces en esta parte de aquí. Dale, pues troname. Sí, acá en el norte, gracias. Y después yo te trono. A mí nadie me trona, solo a mí me toca tronar. Yo te puedo tronar si vos querés. Vaya. O perdón, hombre. Relajaba bastante. Relajaba bastante. Relajaba el cuerpo o vos, chaparro. Tu espalda de verdad es bien rara acá, más. Nunca había... Es así, mira, levantada así y es para sí. Es los músculos. Los músculos. ¿Escuchá, escuchá? Pero es bien rara. Escuchá. Ajá, pero es como... ¡Ah! No se escucha para que escuche. No se escucha. ¡Silencio! Eso no fue pedo. Eso no fue pedo. ¡Huela! ¡Uuuh! Yo quiero ver ese video. ¡Aquí no lo ha tomado! ¿Vos quieres venir? ¡Huela! Ya se la estiró. A la patina, a la patina quiere. ¿Cómo se escuchó eso? Como que estaban comiendo algo. Como que quiebran huesos. Ajá. ¡Ajá! 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 Como huesos tiernitos, escucha algo así, como cuando quiebran huesos tiernitos. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo me lo tronó y me lo tronó. Pero si ya te tronaron. Sí, se me tronaron. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ajá! 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 ¿Quién sigue? ¡Pero cae en los camas, yo quiero sustar! ¡Ajá sigue! ¡Ajá sigue! ¡Ajá! ¿La Fátima quebrada la van a hacer? ¡Ay Dios, Fátima! La Fátima al golpe... A ver si le truenan a la Fátima. ¡Ajá! 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 Va para allá, acueste y relajase. ¡Elléjese! ¡Uy! ¡Se me tronó hambre! ¡Su mira le hizo eso! ¡Uh! ¡Uy! ¡No estoy! ¡Uy! ¡Seguro que van a hacer un beso! ¡Uy! ¡Oh Dios, Dios! ¡Le quebró la espalda! ¡Niña, niña, niña! ¡Levantese el cielo! ¡Niña, niña! ¡Fátima! 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 ¡Reacciona! ¡Reacciona! que te truene el chiquillo que te truene para que te quite todo lo pensativa que andas que te va a flotar relajate no te pongas para aflojar el cuerpo relajalo aflojalo aguadate en una casita roja usa con la leche australia pues no te rias solo deja relajarte no ciclo no es duro yo les dije parche esta perro no te pongas tensa que sigue que sigue este tambor va a estar bueno este tambor va a estar bueno este tambor va a estar bueno relajate no te pongas tensa porque si no no te va a tronar nada escuchen huela hasta aqui escuche huela 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 es que no tiene la espalda bien recta bien plana huela blanda ya liababa como mil años de estrés para que para son no rip esta pisa que todo esta piensa que todo esta la yenda esta la yenda esta la ta yenda esta llena ah ah que le salga y ¿Los melones? No, acomodáselos para adelante. Hasta que las acomodas. ¡Shh! ¡Silencio! Yo le hago esto para que ella se agarre con el cuerpo y suelte el cuerpo y no, no lo suelte. Silencio. No hubiera. ¡Juela! ¡Juela! Otro, otro, otro. ¡Juela! ¿Tienes la mochila Luna? A un hijo. ¡Juela! ¡Juelita! 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 Yo tenía bastante estrés y ese, pero ahora es 104. ¿Quien es que se hizo qué habrá o no? No te abrís la mano. ¡Abajo! a la costilla de cuchi tened cuidado por la cosa de cuchi no negas tan duro pero 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 se le más despacio peligroso bueno voy a encender aquí y si lo que le trono y si lo que truena de la escuela le dame decirles que eso es malo 5 años de vida yo creo que lo que trono fue su costilla yo creo que lo que tú no fue su costilla cuchi no me acuerdo quién fue la que una vez me trono aquí en el canal pero el ensayador me hizo así no pero sabía que de más delicado sabía que de un giro así puedes morir no puede morir o no así que le prueba no no fue killing otro ensayador para los 15 años ajá cabalada bueno chicos vamos a ver aquí como ya con la última estoy a la última ya finish oh my god como que chivo que que buena creatividad tiene como avanzado pues si ya cama finis o cumplida según me informan en los medios de última hora que esto ya está cocinado o sea en esta cabal exactamente lo que 1 de 2 o por primera vez lo hacemos bien o por primera vez la tienda que nos despachó lo hace bien las dos cosas o las dos cosas ajá 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 bueno entonces prácticamente ya está terminado sólo faltaría una chonguita nomás para darle presentación y es todo entonces 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 como premio por haberlo hecho hacía chila en sembrar si rápido si rápidos la verdad es que no hay solidita bien lo que pasa es que nos organizamos nada en Siempre vamos a llegar a revolución por primera vez a ver no quiero para tratar como recompensa como premio la madrina de por de chapo no está invitando a una deliciosa cena de taco muchas gracias marina de sapo y también nos está invitando a los gator y al refrigerio que vamos a tener el día que andemos entregando la lámina ayuda para la comida pero para la ayuda o cualquier momento y también tenemos para pan dulce pero lastimosamente hoy trabajamos muy rápido con el tiempo para él aparte aparte de todo eso no sé si recuerdan que de parte también de de a de una escritora que se llama blanca también tenemos 300 dólares aparte de 600 mandó para ayuda mandó 600 para la ayuda de ella y también mandó aparte aparte bueno mandó siéndoles para choco que ya ya se lo ya se le entregó a choco y no me acuerdo para que había mandado también creo que para llane y para para que más cumpleaños también acabar 50 para choco 50 para llane los 600 para ayuda a otros 100 para para choco y mandó también para el día la entrega si tenemos tiempo y la manera de ir y si no dejamos para otro día mandó también como premio por todo el esfuerzo 300 dólares para la comida y no es primera vez porque me acuerdo antes cuando jota arriba era amigo de la de la de y si cuando hacíamos entrega así antes de acuerdo se acuerdan que una vez fuimos también de parte de la comer a allá a 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 no allá a a no después de ese fue de parte de forever que fuimos allá la verdad pero creo que fuimos no creo que fuimos a los naranjos la yo creo que los naranjos o sea en los demandados para cuando hicimos la entrega de la lámina de la vez pasada pero como no había quedado tiempo fuimos hasta después y creo que fue a los naranjos la primera vez que fuimos allá la al café café no sé qué se llama a montaña café cabal esa vez fue así así que gracias a todos sus lectores que siempre piensa en nosotros nosotros lo hacemos la verdad que cantando ayer en otro mundo me así como este este hambre no pues no anda muerta de hambre diría la palabra vaya entonces este muchas gracias toda esa persona nosotros lo hacemos obviamente sin esperar nada a cambio porque una satisfacción muy bonita que se sienta ayudar a las personas necesitadas pero de todas maneras no podemos decir que no así que muchas gracias con el dolor de nuestra alma con el dolor de nuestra alma decimos bienvenida a la comida y sigamos y sigamos engordando no se puede no se puede no se puede mañana le empezamos